Buena bandita, buenas noches Buena bandita, buenas noches Buena bandita, buenas noches Buenas noches a toda la bandita Que ya está por aquí Saludos, dudos, duros Toda la bandita que ya está por aquí Bandita, pues ya estamos por aquí de New Ya estamos por aquí de New Estrenando, estrenando, estrenando Nuevas figuras de los Smiley Creators Si señoras y señores Hoy, hoy, hoy tenemos las figuras Desde el punto de vista de Marcos Lascano Aquí están en pantalla Aquí tú las estás observando Yo no te lo estoy inventando Y bueno, pues vamos, vamos, vamos A lo que nos truje Es casi, casi una colección completa Sí, y bueno, pues por aquí están Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Las figuras que tenemos en esta nueva colección Desde el punto de vista Desde la mirada de Marcos Lascano Y bueno bandita, pues si se preguntaban Si se cuestionaban Si, pues, estaban pensando ¿Quién es Marcos Lascano? Bueno, pues él, él, él Es el creador El creador y adaptador De la figura De el señor Mayers Si señoras y señores La figura del señor Mayers Es adaptada Por este gran Gran escultor Artista, escultor Artesano Este, bueno Modelador Un sinfín De antónimos Sin sinónimos Le podemos poner Y él también Ha creado esta figura Una adaptación De una Pieza de De lucha libre A, bueno Pues nuestro A uno de nuestros colegas A uno de nuestros camaradas De, bueno Pues del YouTube Llamado El señor Mayers Para quien no lo conozca Pues vaya, vaya, vaya Así Encuentran En su canal Señor Mayers Vayan Vean su contenido Y si te agrada Que sé que te va a agradar Bandita No se te olvide Regalarme tu like No se te olvide Suscribirte Al canal No se te olvide Pues compartirnos Para seguir haciendo Material De este Día Lo primero que voy a hacer Es sacar las bandas Y después las reseñamos ¿Te parece? En primer lugar Tenemos aquí A, pues El pollito Gikin Chicken ¿Sí? En esta versión Ya te lo digo Una vez más Marco Lascano Y bueno Pues vamos a sacar La figura Ándale Por aquí está Pues desde la perspectiva Marco Lascano Junto con ella Viene otra figurita Más pequeña Pero no porque es más pequeña Deja de estar increíble También hecha por él También moldeada por él Para, bueno Pues la banda ¿No? Aquí está El mismo personaje Kikin Chicken En, bueno Pues su versión De peluche En el estuche ¿Ok? Aquí está Aquí la vamos a dejar Vamos a tratar De que la pieza Pues se pueda Sostener de pie O bien Se pueda sostener En cuatro patas Según sea el caso Porque creo que vale La pena Y esto apenas Empieza Aquí está Bandita Aquí está La primera figura Bueno Aquí está Aquí está La siguiente pieza Es Hopscop El conejo De color verde Y bueno Pues vamos a sacarla Por aquí Bandita Vamos a sacarla Por aquí Y de la boya En C Y creo que vamos a cambiar La dinámica ¿Ok? Bueno pues aquí está El conejo Hopscop Aquí está Aquí está Este conejo Aquí está Y también Lo vamos a colocar En sus cuatro extremidades ¿Sí? Para dejar las piezas Más importantes De pie ¿Te parece? Aquí está Junto con ella También viene Pues su Mini Mi Su Hopscop De peluche En el estuche Y así es como lo ves De hecho De esta hay una maqueta Banda Hay una maqueta Que sale Que se desprende De esta figura Bueno De estas figuritas Vamos por uno más Vamos por uno más Porque son varias Piezas las que tenemos Que sacar El día de hoy Por aquí tenemos esta Ya sabemos Que es la de Craftycorn No es cierto Este no es Craftycorn Me estoy equivocando Este es Bubapunk Bubapunk El elefante Mi banda El Ulefante Así es Bandita Y ahora Pues vamos a sacarlo ¿Sí? De su bolsa De su blister De su empaque Y vamos a acomodarle Aquí las patitas Para que Bueno pues En esta ocasión Este quede En sus cuatro Extremidades También Y Podamos estar Observándolo Aquí en pantalla Junto con este Bandita De igual forma Viene pues este Bubapam ¿Sí? Este elefante Que viene en su versión Peluche En el estuche Y bueno Aquí está Este enorme ¿Sí o no banda? Enorme Las figuras Enorme Las piezas Continuando Ahora sí Ahora sí bandita Viene Crafticorn Craft Crafticorn Sí El unicornio Diría mi hija El Unicornio Sí señoras Sí señoras Y señores El Unicornio Ok Por aquí bandita Por aquí Lo estamos sacando Aquí lo estás Observando Aquí lo estás Mirando Aquí lo estás Sintonizando Bien Este Lo vamos a poner En Sus dos extremidades Para que se mantenga De pie Junto con él Bueno Por aquí Está Crafticorn De peluche De color blanco Está increíble Una pieza Fantástica Una pieza Que me encantó Los detalles De ella Por aquí Te lo estoy mostrando Y tú lo puedes Estar observando Ahí Como que hice Un prionasmo Bien Aquí esta bandita Lo voy a poner Por aquí Y este chiquitín Lo voy a poner Por aquí Y se empieza A hacer Una Una reunión Interesante De estos personajes En esta nueva Presentación En esta En este nuevo Molde En este nuevo Vientos Hasta ahí Llevamos Uno, dos, tres Cuatro personajes Y ahora Es momento de sacar El que sigue ¿Quién creen que sea Este bandita? A ver ¿Quién creen que sea? Sí, dilo Sin miedo Suéltalo 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 De este ladito Como tú puedes observar De igual forma De igual manera Tenemos a nuestro amigo Ándale Ándale Aquí está Dog Day Bandita Dog Day Sí En su versión Vista Desde la perspectiva Marco Lascano ¿Cómo ve el En su mundo De fantasía En su mundo De creación ¿Cómo ve el A los Smiley Critters? Creo que los ve chidos ¿No? Los ve bizarros Los ve extraños Y también por aquí Está esa versión ¿Por qué no banda? ¿Por qué no tener Más de una colección Completa Para que tú La puedas Observar La puedas mirar La puedas disfrutar Así como tu amigo Frankie Vientos Junto con ella Bueno pues vamos a poner La más chica Ay qué bonita Ay tesorito Miren cómo está Nuestro amigo Pues Dog Day Band ¿A poco no está increíble? Esta piececita La pueden regalar La pueden regalar A un niño Y yo sé que lo vas a hacer Lo vas a hacer feliz El señor de la moto Las vende así sueltas No he preguntado el precio Pero yo creo que Como unos 25 30 pesos Ha de vender No sé No sé Estoy yo a lo mejor equivocado Sería cuestión de Preguntarle Pero Está increíble Está increíble Y ya Es parte De nuestra colección De esta versión Ok banda Vientos Ay todavía faltan varios Claro que sí Es pues este osito Este osito Llamado Bobby Bear Hub Sí Bobby Bear Hub Aquí Lo estamos Sacando Y aquí tú Lo estás mirando Lo estás Vicenteando Lo estás Observando Bobby Hub Hub Que a este De igual forma Lo voy a dejar ahí De pie Cuando yo veo las piezas Por el color Casi es el mismo tono Pero no lo es Ándale Casi es el mismo Pero no lo es Y ya el accesorio Por aquí Flotante Pues nos dice Que es Pues este personaje De Bobby Bear Hub Y decimos Wow Tiene la colección Completa También así También así mi banda Pues no puede faltar Este otro Ay que bonito Te digo que están hermosos Están preciosos Están Deliciosos Mi banda Es momento De sacar Al Más Al más Tenebroso Al más Despiadado Al más Espantador Al más Espantador Al más Espantador Que es Cap 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 Nap Si señoras y señores Por aquí está Cap Nap En su versión Marcos Las gano Claro Que si Claro Que yes Claro Que tenía que llegar En algún momento El personaje Más importante De esta serie Y ya lo tenemos Por aquí El que inició Todo Ok Bueno Pues ahí está Bandita Pero Esperábamos más Aquí Ha llegado En este momento Otra figura Que es El mini Cap Nap De peluche En el estuche Ja 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 Bueno Ahí está Banda De hecho Básicamente Tenemos dos Colecciones Aquí con esta Tenemos dos Colecciones Los aterradores Si Ahí está Y los de peluche Básicamente Tenemos dos Colecciones De estas Figuras En esta ocasión Por último Por último Por último Si Tenemos Otra Figura De Cat Nap Pero en su Versión Pesadilla En su versión Twist ¿Si? Vamos a sacarla Rápidamente Aunque en esta ocasión No viene repintado De blanco Yo creo que Les hizo falta Esa Y también Les hizo falta A este El puerquito Piqui Piqui Es lo que noto Yo pensé que estaba Allá Pero no Lo fui a buscar Y volví a regresar A buscarlo Y no lo encontré Entonces ese todavía No No lo sacaron O No lo tenían Ese día Vean Su versión Pesadilla También está chida También está imponente También está Padre También está Pues Diferente ¿No? Que esa es la intención De las colecciones De una misma línea Que sean diferentes Para que bueno Pues nosotros Tengamos variedad Visual Bien Entonces aquí está Bandita El capna Pesadilla También de color Morado Vamos a Ponerlo en posición Cuatro Cuatro Extremidades Para que lo estemos Apreciando Por aquí banda Lo estemos mirando Lo estemos Observando Ándale Y por último Bandita Si te preguntabas Si en esta versión También traía Una versión de peluche Sí 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 Pero Pues es la misma Que viene con el normal Es la misma Que viene con el normal Son igualitos Ya los viste Ya los observaste Ya los miraste Ya los vicenteaste Ya Este Pasaste a checarlos Ya estás tú convencido Ya 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 Ahí está El afortunado De esta noche Para ser el primero En ser revisado Crafty corn El unicornio Y bueno Pues vamos a empezar Con la pieza Grande Claro que sí Bandita Bueno Pues aquí está Miren Para empezar Yo le veo como cara De murciélago Si o no banda Tiene como carita De murciélago Ahí como nariz De De murciélago Yo así lo veo Más que trompa De caballo Ah O de unicornio Le veo como cara De murciélago Luego estas orejas Aquí este Paraditas Se ven raras Y lo remata Con un este Pues con este Cuerno Que Pues es el que Nos hace posible Distinguir Que es un unicornio ¿No? Bueno Pues esta pieza También es Desmontable Es un accesorio Por ahí Que se puede desmontar Lo que es la cabellera De este unicornio Miren ¿A poco no parece? Yo creo que si lo pintamos De negro Y le ponemos una capita Si parecería Un murciélago ¿No? Un vampiro De estos aterradores Bueno Podemos ponerlo Por aquí nuevamente A ver si no Se nos dificulta No Hasta eso no fue así Y bueno Pues antes que nada También mencionar Que esta pieza Tiene el mecanismo Que ya conocimos En estas figuras Que es el que Puedes hacerlo Hacia atrás Y hacia adelante Hacia atrás Y hacia adelante ¿Cuál es el motivo De este mecanismo? Bueno Que puedas ponerlo Ya lo habíamos dicho En cuatro extremidades ¿No? En cuatro En cuatro Extremidades Y que la cara El rostro No quede hacia abajo Que lo puedas Levantar Y que se vea Así de frente De su rostro ¿Ya viste? ¿A poco no, banda? Se ve chido También, bueno Pues aquí En el mismo Seguimos aquí En el cuello Tiene el mecanismo De rotatorio Giratorio De 360 grados Algo también Algo también que me estoy Dando cuenta Que la boca Se puede retirar Vean Sí También se puede retirar Y tienes tus dientes Aterradores Pero sigue pareciendo Un murciélago ¿A poco no, mi banda? Pero este es lo chido Del bootleg ¿No? Que a veces Es pero no es Y parece ser Que es lo que no es Pero cuando es Es Y cuando no es Pues no es Por eso Es es O no es Sí Esa es la cuestión Ándale Parece un trabalenguas ¿No? Ya me parezco Al S. Pérez Banda La neta Pero el Pérez S. Pérez Me la gana ¿No? Me la gana Ya que haga mi rap Entonces Vamos a aventarnos Un duelo de gitanes Bien Por aquí bandita Por aquí Pues ya tenemos El rostro Ya tenemos el cuello Ya viste las características De Pues esta parte De la cabeza Y bueno El accesorio El accesorio flotante O este Talismán O colguije O bueno Recuerdan que En algunas de las versiones Viene como Un accesorio flotante Precisamente Las de Roma Artex Vienen con un accesorio flotante Las de Los Oaxacos Vienen como un pin Y este es un accesorio flotante Pero Aquí Yo 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 pienso de esa manera Yo creo que aquí Es como una impresión Este Una impresión Pues no sé Una impresión 3D Una impresión 3D A color Una impresión láser No sé cómo llamarlo Porque esto No está en relieve Eso se ve más bien Como impreso En este pequeño medallón Que trae aquí En el En el cuello Bandita ¿Sí? Y cada uno trae el suyo ¿Sí? Ahorita los vamos a ir viendo Ahí estaban También banda Aquí los bracitos Van a girar En 360 grados Sí Los brazos giran En 360 grados Y además banda También las muñecas Las muñecas Tienen giro Qué bizarras Patas ¿Eh? El hecho es que Qué bizarras patas Tiene Este Crafty Corn Y bueno Pues la cintura No tiene Ningún tipo de movimiento Este Y bueno Pues ya también Puedes darte cuenta Que el El dorso Bueno El pecho El abdomen La espalda Pues También es muy diferente ¿No? Por aquí Por aquí Y por aquí sale Como un hueso Aquí en el pecho Y luego sale otro hueso Por aquí ¿No? Y Trae este círculo Que bueno He tenido la La curiosidad ¿Sí? De Querer quitar Ah sí Es un tapón Miren Es un tapón Para una luz LED Que yo estoy casi seguro Que sí Es posible Que sí es recomendable Ponerle su luz LED Lo que no me acuerdo Es que sí Ahí me dieron Luces LED Donde los compré No me acuerdo Pero bueno Yo creo que sí Yo creo que sí Me los dieron Nada más que Mmm Ándale Y ahora ¿Cómo lo ponemos? Se supone que este Debería de Entrar aquí ¿O cómo está esto? Eh ¿Cómo está esto? O nada más Es un tapón Más bien Yo creo que es un tapón ¿No? Un tapón Ok miren No queda bien Así es como queda ¿Sí? Entonces Yo creo que aquí Ya tiene que entrar Eh Pues La tapita La que estamos Acostumbrados a ver Pero para este caso Bueno Aunque no coincide El color Pues yo creo que sí Tendríamos que cambiarle Este tapón Porque este tapón Simplemente no va a entrar Vaya ¿No? Ya te das cuenta ¿Por qué? ¿No? Entonces ya con este tapón Pues es más fácil Que Podamos observar Podamos tener Una luz LED Ahí en el pecho ¿Ok? Tú decides Cómo usar Cómo Cómo Trabajar esa parte No recuerdo La verdad no recuerdo Si me dieron luz LED Pero tapones No traigo Y bueno Pues yo prefiero Dejarle este Que es parte De De la escultura Que se vea Esculpido ahí En lugar de que Tenga un Este Un taponcito Pues yo prefiero Que se vea De esta manera ¿No? Ahí está Ahí está Ahí está Ahora banda Pues igual Las piernas Estas incluso Pueden girar Tienen bastante De movimiento Y también Esta parte De la pata Pues tiene giras Trae una colita Pequeña Y ya te lo Dije Pero lo voy a decir Una vez más Lo puedes poner En cuatro Extremidades O bien Lo puedes Lo puedes Mantener De pie Según tu historia Según tu juego Según la forma En que más Te guste Ándale Chido Juan Chido Juan Chido Juan Vientos Ha llegado el momento De medir la pieza Para aquellos Que tienen la duda Si es una Una pieza pequeña Pues no es tan pequeña Tiene 21 centímetros 21 centímetros De alto Banda Y además Tiene 10 centímetros De ancho ¿Sí? Este es Crafty Corn La primera figura De la noche Revisada De la nueva colección De Marcos Lascano Vientos Vámonos Con el de peluche En el estuche Bonita La pieza Rara Extraña Pero bonita Y con una sonrisa Pues carismática Feliz Como lombriz Diferente Te digo Esto es muy diferente Bien Igual Es un plástico duro Es un plástico duro Pero bien trabajado Y bandita Pues por aquí tenemos Que también Tiene esta texturita Bastante Padre Ya las figuras No las hacen como antes Lisas Nada más ¿No? Ahora ya le meten textura Y bueno Pues ahí está De igual forma Trae aquí impreso El dije El Pues este ¿Cómo decirlo? Dije Colguije Este Etcétera 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 Que bonito Que bonito La verdad La verdad es que A este le va a girar Su cabeza En 360 grados Estoy seguro Que este también Se le puede quitar Su crestita Ahora vamos a ver Simón También se le quita Exactamente igual Que al unicornio grande Y bueno Se lo puedes poner nuevamente Ok La sonrisa Y bueno Pues los bracitos giran Los bracitos giran Y nada más Ya las piernitas A excepción de aquí Del pie Del tobillo Que tiene giro Esto también Las manitas Tienen giro Y el pie Tiene giro Me encanta Porque este Está muy poco repintado Solamente está repintado Pues no repintado Como impreso Lo que te digo Aquí en el pecho Los ojitos La lengua Todo lo demás Es el color Del plástico Que usaron Vean la cola Vean la colita Vean la colita Que bonita Está Del unicornio De peluche En esta presentación Y se ve Incredible O sea Aquí el hecho Es que se ve Incredible Y tenemos dos Dos Ahora si que matamos Dos pájaros De un tiro Porque si tienes Un hijo de Un hijo de 10 años Y tienes un hijo De la Ah no Un hijo de 3 o 4 años Podrías comprar Podrías comprar Una sola Una sola serie Y tener Los dos Las dos presentaciones Así una para uno Y una para lo otro Digo yo Bien Entonces Este mide 10 centímetros 10 centímetros Por 7 centímetros Dos de Ancho ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Ajá! ¡Lo logramos! ¡Sin calor! ¡Ándale! Y luego ya La cabeza ¡Ay no manches! ¡Ahora sí que se movió! ¡Everybody! 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 ¡Ah! ¡Ah no! ¡Este! 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 Estoy poniendo una Le estoy poniendo una parte donde no va ¡Ah sí! ¡Ahí está! Perdón que me haya callado, pero es que estoy concentrado. No quiero que se me complique. Le estoy rogándole a Dios que no se me complique. No te compliques, carna. No te compliques. Pero solamente a Frankie le gusta complicarse. La boca y luego la cola, ¿no? Y ya nada más nos hace falta las manos, las patas. Lo estás viviendo aquí en vivo, en este tu canal, Frankenstein TV. Cómo armar a un capnap. Ándale, ándale. Sí son diferentes las patas. Traseras que de las patas delanteras sí son un poquito diferentes. Son más grandes las de atrás, ¿no? Ya nada más nos falta eso, banda. A ver, si esto no se nos complica, ¿no? Y al final... Ahí está. También lo podríamos dejar así, ¿eh? Bueno, rápidamente. Rápidamente, bandita. Rápidamente. Ya para terminar... Lo logré. Ya logrando uno y agarrándole por ahí la maña, creo que no hay ningún problema. Everybody, 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 everybody. La, la, la. Ahí está, bandita. Ahí está. Por fin completa. Por fin, todo en su máximo esplendor. Te lo estamos mostrando hoy aquí en este tu canal. Y también trae uno de peluche, ya te lo había dicho, este gatito, que se repite, que se repite junto con el de los, eh, el twisted, ¿no, mi banda? Pues, ¿qué te puedo decir? Que no hayas visto ya, que no te haya dicho ya. Gracias por estar sintonizándonos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por ser parte de la comunidad franquilfan. ¡Buenas? ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.